Que la salud es un derecho humano fundamental que el Estado hondureño debe de garantizar a través de sus instituciones proveedoras de atención a la salud sin restricciones de ninguna clase. Dos, que la salud es un bien público que el Estado deviene obligado a proteger y garantizar sin reservas de ninguna clase. Dos, que el Estado, en cuanto a garante de los derechos humanos, deviene obligado a atender los determinantes sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales de la salud. Quinto, que es un imperativo ético de toda persona e instituciones del Estado procurar por todos los medios posibles la igualdad de oportunidades en el disfrute del derecho a la salud. Siete, nuestro compromiso de promover por todos los medios posibles la constitución de un sistema nacional único y público de salud. Ocho, nuestro compromiso de promover y realizar todas las acciones que estén a nuestro alcance como personas naturales y jurídicas a fin de que los sujetos de manera individual y colectiva que habitan el territorio hondureño gocen del más alto nivel posible de salud sin distingo de género, raza, color político, religión, posición social, etc. Esta es la declaración pública del derecho a la salud que firmaron representantes de la academia y organizaciones de la sociedad civil que se comprometen a través del foro permanente de la salud a incidir en el cambio de políticas públicas con enfoque de derecho. Es un espacio de argumentación y contraargumentación y acción política. Ayer en la inauguración del foro planteábamos que sí, perdón, de la conferencia, planteábamos que tanto la conferencia como el foro tienen un propósito de incidencia política, es decir, de que no sólo nos escuchemos entre nosotros sino que también tengamos un nivel de influencia positiva a favor del derecho a la salud en quienes toman las decisiones de qué sistema de salud, para qué del sistema de salud hondureño y para quiénes del sistema de salud, con qué calidad, con qué pertinencia y con qué equidad. El sistema de salud se encuentra en un estado de colapso que se manifiesta por la desigual cobertura en los servicios de salud. Falta de medicamentos y corrupción y muy alejados de lograr el derecho a la salud como un bien público. Cuando uno mira el ejercicio de la administración pública y ve quiénes están detrás de ellos, en principio los políticos y luego quiere saber quién está detrás de los políticos y se da cuenta que hay que ver quiénes financiaron las campañas de estos si son grandes compañías farmacéuticas, por ejemplo, o emporios que están detrás de todo esto, al final pasan la factura y la factura entonces termina en corrupción, termina comprando medicamentos casi vencidos, termina pagando una factura en la cual se da el 50% de los medicamentos y el otro 50% se va en dádivas. En ese sentido creo que es importante avanzar en una especie de depuración de la clase política hondureña para que asumamos las responsabilidades en materia de salud. Imagínense cuántos ministros han pasado por la Secretaría de Salud y en este momento que se señala la última ministra que señala corrupción directamente incluso por parte de altos dirigentes nacionales del Ejecutivo, créame que es altamente preocupante. Nosotros recibimos hace unas dos semanas la invitación de lo que en aquel momento era la Comisión Interventora de Salud para que formáramos parte de la Comisión de Transparencia. Ahora que ahora ha convertido en el nuevo Secretario de Salud, le hemos pedido que instaure la comisión para que desde los organismos de la sociedad hondureña, empresa privada, organizaciones sociales, podamos dar el seguimiento adecuado y preciso y vayamos empezando a poder tener por lo menos lo elemental en los hospitales. Hay personas que les cuesta dos días llegar a Tegucigalpa para una cita y sencillamente se la aplazan y le dicen que vengan tres meses después cuando la persona está con dolores o cuando le dan la receta no hay en la farmacia. Entonces en este sentido estamos hablando de las condiciones humanas de nuestra gente, de la gente más pobre que tiene que buscar un centro hospitalario, un centro de salud y en este caso no sólo es la atención de calidad sino de calidez como se denomina en este sentido. Por eso creo que uno de los flagelos, la corrupción es una de las cosas más detestables porque afecta directamente en no sólo en la salud sino que incluso condena la muerte a muchas personas que mueren en el camino o mueren en el hospital porque no tuvieron el medicamento oportuno o la atención adecuada. Con la firma de este documento histórico, el Foro Permanente de la Salud es una iniciativa para contribuir a garantizar la salud como un derecho humano. Ramón Morales, UTV. Ramón Morales. Gracias por ver el video.